Somos coreanos, siempre peleamos para pagar. La influencer Chingu Amiga se ha envuelto en un escándalo en inicios del 2024. Y es que, gracias a un video publicado por la influencer, está siendo señalada ya que a palabras de los internautas reflejó su ignorancia en el tema. Y es que subió un video donde actuaba como si estuviera llenando un formulario en 2005 rápidamente en las casillas de género. Y luego muestra que, en 2024 hay demasiadas, sin embargo, parece un chiste de forma despectiva, puesto que hay opciones absurdas, y sumado a eso, se revisa por debajo del suéter para supuestamente confirmar lo que ella es, todo ello tomado como una clara burla. Hay quienes defienden a la influencer justificando que es un simple chiste, y por el otro lado, quienes señalan su falta de respeto a un sector vulnerado de la población y sumarse a la violencia justificándose con humor. De igual modo, cabe señalar que, no es la primera vez que la influencer ha tenido motivos fuertes de ser cuestionada.